El día de hoy, en Hombres con Valor, hablaremos de un pastor baptista estadounidense. Fue defensor de los derechos civiles y estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de segregación social y racial que vivían los negros de su país, y en especial los de los estados sureños. Hablaremos de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta en 1929. Fue convertido en pastor baptista en 1954 y se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery. Alabama, muy pronto dio muestras de su carisma y su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos. Inspirado por la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David. La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país, y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense. Primero a través de Southern Christian Leadership Conference, y más tarde del Congress of Russia Dequality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Proceso de la Gente de Color, abrió otro frente para mejorar mejoras de sus condiciones de vida. En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estadounidenses negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional donde fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John F. Kennedy, en el aquel entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos. Logró para los negros la igualdad de acceso a bibliotecas, comedores y estacionamientos. En verano de 1963, su lucha alcanzó uno de los momentos culminantes, cuando encabezó una marcha sobre Washington, en la que participaron unas 250.000 personas, en donde pronunció uno de sus más bellos discursos por la paz y la igualdad entre los seres humanos. En 1964, Martin Luther King Jr. ganó el Premio Nobel de la Paz y en marzo del siguiente año encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi un centenar de kilómetros, desde Selma hasta Montgomery. Martin Luther King falleció el 4 de abril de 1968. Fue asesinado en Memphis por James Earl Ray.